Edith González luce radiante con el nuevo look de su personaje en la telenovela Las Bravo, la cual protagoniza, y es que la actriz realizó una sesión fotográfica previo al arranque de grabaciones de esta gran historia. El personaje es igual, es una madre en casa, que se ha dedicado al hogar, pero tiene que pagar una deuda inmensa que le dejó el marido, que se muere y le hizo pagar todos los pagarés, y entonces aquí lo que vamos a ver es la supervivencia de una familia. Edith está lista para compartir escena con Mauricio Islas y Saúl Izazo, con quienes agradece tener la oportunidad de trabajar y formar el triángulo amoroso principal de la telenovela. Bueno, aquí estamos bien contentos, actores profesionales, actores muy entusiastas, yo creo que este triángulo todos nos estimamos, trabajamos bien a gusto, somos gente respetuosa, gente muy inteligente, gente no profesional, gente muy entregada, y buenos amigos, porque el otro se ve, ¿no? Y ya lo van a cansar comentar mucho, se van a cansar de comentar.